Y la triste historia de las estatuas es hoy el título de la colaboración que nos comparte la reconocida comunicóloga y publicista Ana María Olabuenaga como parte de su columna Bala de Terciopelo. Muy buenos días Ana María, te escuchamos. Buenos días querido Ricardo Auditorio, ¿Qué te parece si hablamos de las estatuas? ¿Qué busca una estatua? ¿Honrar? ¿Perpetuar la memoria para que se mantenga vivo aunque esté muerto? Aún este personaje del que hoy vamos a hablar y al que quieren volver a matar. Una estatua. ¿Ecuestre? No, porque luego se complica con eso de que si las patas del caballo están en el aire o en la tierra significan cosas diferentes. Arrodillado tampoco porque a veces nos da por ser laicos. Mejor en pie, con las plantas en tierra firme y dando un paso. Sí, eso es. Mirando al horizonte y extendiendo la mano derecha así como si estuviera mostrando lo que tiene enfrente. Al tiempo que la mano izquierda le quita el velo al mundo. Así, exactamente así, era la estatua de Colón que estaba en su propia glorieta en la avenida Reforma y que ya no estará más allí. Porque llegará una cabeza alienígena de seis metros de altura o la de un guerrero africano. Las redes no se han puesto de acuerdo con ello a pesar de haber sostenido uno de los debates más copiosos y polarizantes de la semana pasada. Lo cierto, mi querido Ricardo, es que el tema de bajar estatuas de sus pedestales es tan antiguo como la construcción de la estatua misma. Aquel que derribe mi estatua estará condenado a sufrir por el resto de sus días. Maldecían grabado en piedra algunas de las estatuas de los reyes asirios antes de Cristo. Los griegos hacían sus estatuas en bronce para que fuera más fácil fundirlas cuando llegara el momento de crear nuevos inmortales. Los egipcios en general no las derribaban, pero les rompían la nariz para que no pudieran respirar. Al inicio de la revolución rusa, los bolcheviques tiraron las estatuas de los Zares, como retrata en un hondo y épico blanco y negro la primera escena de la película de Einstein de 1928, octubre. Claro que, como sabemos, luego se levantarían las estatuas de Stalin y las de Lenin, y después Stalin derribaría las de Trotsky, y a la muerte de Stalin se derribarían las de todos. En su revolución, los franceses tiraron todas las estatuas que encontraron, aún sin ser de reyes, tan solo por estar en pedestales. Por su parte, los españoles llevan años bajando las de Franco, mientras los estadounidenses acaban de empezar a bajar todos los símbolos confederados, tirando más de 160 tan solo en el 2020. El caso es que forjar estatuas es recordar la historia y crear identidad, dicen los que las levantan. Resignificar lo vivido, dicen que logran quienes las derriban. Por su parte, los historiadores enfatizan que el pasado no cambia, y que subirlas y bajarlas es también parte de la historia. Mientras que Banksy, el famoso artista urbano, publicó hace poco en su cuenta de Instagram que para evitar la confrontación se debería de hacer un monumento en donde el personaje en cuestión esté a punto de caer del pedestal, jalado por las cuerdas de los activistas. Todos, personaje, cuerdas y activistas, en bronce. Lo cual nos llevaría a pensar que la vida de las estatuas no gira tanto en torno al mundo de la historia, sino al del poder. El tema en concreto, querido Ricardo, es que ahora le tocó a Colón, y no solo es en México. Lo que sí es solo en nuestro país, es la polémica surgida por el elemento con el que lo quieren sustituir. Una enorme cabeza llamada Tlali, del Nahuatl tierra, con la que, supuestamente, estaremos homenajeando la resistencia de 500 años de las mujeres indígenas. Triste historia la de esta cabeza, cuyo cuerpo decapitado nadie sabe dónde está. Evidencia simbólica se seguirá gobernando para el pasado y para las muertas, habiendo tantas mujeres indígenas necesitando gente de carne y hueso trabajando por ellas. Lo cierto es que, a final de cuentas, tampoco es poder, es política. Siempre, siempre nos deja reflexionando profundamente esta extraordinaria colaboradora.